Hola gente de YouTube estamos aquí de un nuevo video para el canal no olvides suscribirte y darle like si te gusta este tipo de contenido Hoy vamos a estar jugando el torneo mundial de la group queso o algo así No sé, pero sin nada más que decir comencemos con el video Y espero que les guste, gracias por su apoyo, se los agradezco mucho de verdad Bueno sin nada más que decir, ahora sí vamos con el video Pum Hoy vamos a estar jugando con lápida o con cementerio o algo así por decir Pero bueno, vamos a ver con que nos sale el rival, tiro lápida, me tira valquiria desde el fondo Ok, tiro mago de hielo desde atrás para saber, a ver si va a hacer un push, tira un barril de guentes Se ve si es lo fácil con barril de bárbaro, no sé como se llama, pero bueno Seguimos, ahí que se va a matar al mago de hielo No sé si el mago de hielo de hielo era necesario para matarse al De ese, pero bueno Tiro baby dragon desde atrás Ok, me tira mini peca, es necesario, pero bueno Tiro rey esqueleto, me lo acompaña con su lobo de esqueleto Ya se me olvidan los lobos, pero bueno Explota, tiro lápida para evitar que viva la torre Y por el otro lado pues el baby se mata el mago, no, que bonito Ok, y es de patricio Bueno pues a ver con que nos va a salir Tiro tornado para activarme torre Lo bueno porque a veces luego nos fallo, pero bueno Tiro mago de hielo, tiro baby dragon para intentar que no llegue la torre Conseguible decirlo, que te dan, que son cuatro botitas Tiro mago de hielo de atrás, me tiro mago de hielo para matármelo Tiro rey esqueleto para intentar hacer un push fuerte se podría decir Tiro barril para matarme el mago de hielo Me tira mega caballero Un poquito, correcto eh Pero bueno, me lo defiende con un poquito de lucir, pero bueno Se lo acompaña con barril pensando que no tengo que decir Pero tengo mago de hielo ya en ciclo Y lo bueno es que los esqueletos quedaron vivos, pero bueno Ahí no tiene tanto lucir, pero bueno Me escribiré otra vez torre Pero, pues está bien, ¿no? Pero bueno, veamos con que nos va a salir Me tira mini peca al puente Aprovechando que hice el porro de lucir Tiro rey esqueleto para matármelo obviamente Y pues sigamos, ¿no? A ver con que nos sale Ok Quiero hablar que soy malísimo para estos torneos mundiales Que estas partidas las estoy grabando después de perder O sea, nada más me hice como 4 o 5 Tenía planeado comprarme las recompensas cuando se acabara Pero viendo que ni siquiera llegué al cofre ese Que te da mucho oro y todo eso Pues dije, no, déjame Ahí te veo con que me lo das Digamos, ¿no? Ahí que le logré hacer mucho daño Me tira otra vez al patricio el puente Que es algo bueno para mí Porque había como uno tropas Y encima generó el limpio, ¿no? El rival que tiró un ejército Bueno, no sé Lo vi, pero bueno Ok Tiro barril para defender Y esto ya sería partido Bueno Tuvo Más o menos Pero bueno Vamos con la siguiente partida Y vamos a ver con qué nos van a salir los rivales Pero bueno Aquí estamos en otra partida El tiro barril para ver con qué defiende Ahí se ve que tiene opciones de mosquetera y todo eso Pero bueno Me defiende con mosquetera Tiro rey esqueleto Y a ver con qué nos va a salir, ¿no? Tira reina arquera Tiene reina arquera Y es como gigante Le tiro veneno para intentar matármela Que es lo que a mí me interesa Pero bueno Tiro lápida Me tira barquiria Dejo muy tocada la reina arquera Tiro un mago de hierro malo Ni siquiera se la mató Pero bueno La reina arquera solamente me da un golpecito Tiro barril para generar Bueno, no presión Nada más para ver con Que se gaste más Es decir Me defiende con esqueletos Y me tira mosquetera Algo innecesario Pero bueno Ese ya es su problema Sigamos Tiro baby dragon para defender Ok Tiro cementera Para aprovechar que tengo ahí todavía el baby dragon Me defiende con valquira Pero aún así No se salva del daño Que va a recibir Ahí le hago un daño aceptable Me tiro reina arquera Y le tiro otra vez Reneno Y me dice ahí Wow Está bien supongo Tiro lápida para matármela Pero utilizo una buena habilidad Y me lo mata todo Con barril de bárbaros Se lo defiendo bien fácil Bueno, estaban tocadas Así que pues No era del todo fácil Me tira príncipe Ok Tiro rey esqueleto Ahí me tiro un barril Te juro Que si lo hubiera tirado Como normalmente Algunas personas lo tiran Me hubiera hecho un daño Uf Que me la remonta la parte Porque no tenía elixir Pero bueno Aprovecho y tiro cementerio Ahí que es Le están haciendo un buen daño a la torre Bueno, ni tanto Todavía tiene la mosquetera ahí Pero bueno Defiendo con magos de hielo Entonces pues vamos bien la partida Ahí le tengo casi rebajada la torre Pero bueno Me tira un mega caballero Hostia tío No sé por qué Dije eso Pero bueno Me tira príncipe Le ciclo un rey esqueleto Lo logré lograr a tiempo Pero bueno Me tiro baby dragon Para evitar que se lo mate Me tira Literalmente me está tirando Todo al puente Sí, eso es lo que está pasando Me activo torre Como Phil Me activo torre Así más o menos Pero bueno Sigamos Ok Me tiro cementerio Para ver con qué defiende Y acompaño con rey esqueleto Para aprovechar Que tiene Que tengo ahí cartas Utilizo una muy buena habilidad Del rey esqueleto Y miren cuánto daño Ya se Está destrozada la torre A falta de 9 segundos 7 6 5 4 3 2 1 Y esto ya es Partida Ahí me hice un wow Pero bueno Sigamos Y bueno Aquí estamos en otra partida Con el mismo mazo No lo he cambiado Pero bueno Veamos con qué Nos salen los rivales Tiro lápida Para Sí, claro O algo así Pero bueno Ahí se ve que Que todavía no ataca No hace nada Tiro rey esqueleto Para ver con qué defiende Y No No tira nada O sea No está tirando nada Miren No lo acomode muy bien Pero se puede ver como Me tira descarga Y ahí se ve Como no sé Intenta Está checando Qué tirar Pero bueno Y Es que No puede ser Boludo Y No puede ser Bueno Esto ya sería partida No sé Por qué la puse Pero se me hizo Pues bien Ponerla Pero bueno Esto ya es partida Vamos con la Última partida Creo Y bueno Aquí estamos En la última partida Que No sé Tiro barril Para ver con qué Para ver con qué defiende Ok Me tira leñador Puede ser leñador Globo Pero pues No sé No sé Tiro un barril Ok Ahí me activé Torre Sigamos Se me cayó Se me cayó Se me cayó el teléfono En la cara Pero pues Todo bien Una carita llorando Porque Sabe que va a perder No sé qué Bueno Tiro verdugo Tiro cementerio Ya que no lo tiene Y tiro una habilidad Buena Se podría decir Y le hago muchísimo daño Creo que ya No sé si se la tumbe No Me hice bien jugado Y yo No hago nada Pero bueno Yo me estoy concentrando En las partidas Me tira bruja Y tiro mago de hielo Ok Vamos bien Relativamente A la madre We Ok Tiro lápida Y tiro barril Para Que salte Y matar a la bruja Rápido Y le ciclo Un gigante esquelético Otra vez Y ya pues Con eso defiendo bien No sé si Le tiro cementerio No sé La verdad Pero bueno Tiro una habilidad No sé si buena Pero pues yo me imagino Que es buena Porque Le tumbo la torre ¿No? O sea Se la tumbo Bueno Se podría decir Que estuvo buena ¿No? Pero bueno Sigamos ¿No? Ok Va todo bien No me han tocado Casi para nada Las torres Eso es algo bueno Supongo Tiro baby dragon Para ver con que defiende Tiene Otra vez verdugo Tiro mago de hielo Me imagino Que me va a estar Hacer un push fuerte Acumulando todas sus tropas Pero no hay pedo O sea Yo soy bien pro Soy Soy torneo Caminero Boludo Caminero Tiro un cementerio Lo más rápido posible Y lo defiendo Relativamente bien Utilizando un tornado No se si bueno Pero bueno Para que no me maten Al mago de hielo Pero pues Lo dejaron re muerto Y encima sigue vivo Tiro un re esqueleto Algo malo Pero pues no tenía ya El tornado Me acompaño con baby dragon Y preparo un ataque fuerte Se podría decir Pero bueno Tiro verdugo Para matarme a su verdugo Tengo sueño Pero bueno Su mecaño Que sigue vivo Hostia Y bueno Sigamos Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like Y si le preguntan Por qué se cortó la partida Pues es que se me Agotó la pila Y pues Se detuvo la grabación Pero bueno Les explico Al final gané Y pues pude conseguir Una que otra recompensita No olviden que los quiero Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós